Las instalaciones de la Fiscalía de Playa del Carmen, Quintana Roo, son un verdadero asco. Insalubre, sucio, con baños inutilizables, tapete sanitizante seco y cucarachas muertas. Lucen en muy mal estado pese a que hoy la importancia de la higiene juega un papel fundamental ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Lamentablemente las condiciones de un edificio público en el que asisten muchas personas y se ha vuelto un centro de infección. Además que la queja constante contra el pésimo servicio y la prepotencia de los que ahí trabajan. Se pasa gran parte del tiempo en las labores y por ello es fundamental que las condiciones en las que estén sean las mejores posibles. La falta de higiene es un asunto que en algunos casos puede llegar a ser grave y generar un perjuicio importante.